Efectivamente, va a ser el primer centro en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Euskadi también en impartir el ciclo formativo de grado superior en promoción de igualdad de género. Entonces, bueno, pues desde el centro estamos muy satisfechos y satisfechas por haber impulsado este ciclo. Y, bueno, queremos decir también que el ciclo en principio va a ser en horario de tarde y en Euskera, íntegramente en Euskera. ¿Qué asignatura se van a dar? ¿Qué es lo que va a aprender un joven que decida formarse en igualdad de género? Bueno, pues un ciclo formativo muy específico. Entonces, tiene módulos, que nosotros en la Asiéndola le llamamos módulos, muy relacionados con todos los distintos ámbitos de la igualdad de género. Puede ser desde prevención de la violencia de género hasta ámbitos de intervención en igualdad, hasta el ámbito socioeducativo, de desarrollar programas específicos de igualdad, promoción del empleo femenino, comunicación e información con perspectiva de género. Esas en algunos de los módulos, pues que la gente que se anime a cursar este ciclo formativo se va a encontrar. Y una persona que curse este ciclo formativo, una vez se haya graduado, ¿en qué puede trabajar? ¿Qué es lo que hará en su día a día? ¿En qué consistirá su trabajo? Bueno, nosotros queremos decir que, al final, las políticas de igualdad son unas políticas que han venido ya aquí para quedarse. Entonces, que es algo que va a haber un nicho laboral, un mercado laboral, para la gente que tenga una formación específica en igualdad de género. Entonces, las salidas pueden ser tanto, bueno, es la primera promoción, o sea, que habrá que ver exactamente en qué trabajan, pero ya existen un montón de personas trabajando en distintos programas de igualdad de género, que pueden ser desde el sector público, pues ayuntamientos, como gente de igualdad, diputaciones, otras entidades públicas, y también en el sector privado. En el sector privado, muchas veces pensamos que gente formada como agentes de igualdad o en nuestro ciclo formativo, la salida natural es el tercer sector, entidades, sin ánimo de lucro, este tipo de sitios, pero también no podemos olvidar que las grandes empresas también han puesto en marcha planes de igualdad y, bueno, pues no pensamos que nuestro alumnado podría tener una salida laboral también en empresas importantes. Estos serán los profesionales que en esas empresas o en estas instituciones se encarguen de articular los planes, organizar las diferentes intervenciones, eso será su cometido, ¿no? Efectivamente, ese sería un poco su cometido. La verdad es que, como todos los ciclos formativos, luego las salidas concretas van a cambiar mucho, el espectro es muy amplio, porque puedes dedicar también al ámbito más socioeducativo, de programas, o al ámbito de la prevención de la violencia de género, o sea, los ámbitos son plurales, ¿no? Habrá que ir viendo cada persona, luego tiene que buscar un poco lo que más le interesa o su nicho, ¿no? Sois noticia en Nicolás Larburú porque sois los primeros en impartirlo, pero claro, con todo lo que ha avanzado la sociedad es hasta raro que por primera vez se imparta este módulo, este ciclo superior. ¿Cómo habéis llegado hasta este punto, daros cuenta de que era necesario realizarlo y que podíais hacerlo desde aquí, desde Baracaldo? Sí, bueno, aquí en el instituto llevamos muchos años, ya unos cuantos, trabajando en el tema de la igualdad. Empezamos en el 2017 contratando a una empresa para que hiciera un diagnóstico del centro, en todos los niveles, para que supiéramos de dónde partíamos. A partir de ese diagnóstico, ya en 2018 tuvimos nuestro plan de igualdad, que la verdad es que también, pues no sé si ha sido pionero, pero ha tenido mucha repercusión y nos lo han pedido y, bueno, pues mucha gente también está trabajando en base a él. En ese plan, que es un plan que abarca o que tiene, a ver, tiene un desarrollo previsto desde el 18 hasta el 22, de cuatro años. No, de cuatro no, 18-20, sí, de cuatro. Ahí lo que queremos es, y ya hemos empezado en ello, vamos año a año desarrollando diferentes puntos, hemos implementado o estamos queriendo implementar la perspectiva de género en todos los ciclos, en los currículos, hemos revisado programaciones, hemos, cada año hay formación, campañas de formación y de sensibilización para toda la comunidad educativa, alumnos y alumnas, profesorado, personal no docente, administrativo, todos, todos entramos. Trabajamos, además, a dos niveles, hay agentes de igualdad, hay una figura que es agente de igualdad y hay una comisión de igualdad y, entonces, bueno, pues vamos haciendo reuniones, talleres e historias y el año pasado tuvimos otro hito importante, tuvimos otro, pues lo mismo que este año hemos conseguido el ciclo, el año pasado conseguimos un protocolo de identificación y actuación en situaciones de violencia machista y ahí lo que hemos querido hacer es protocolizar y poner todo, pues paso a paso, qué hay que hacer ante cualquier situación que detectemos aquí en el ámbito del centro que tenga que ver con violencia machista, sexista, con agresiones sexuales, abusos, acoso, en donde se está todo pormenorizado, en el momento que se detecte se crea una comisión específica para trabajar en eso y, bueno, por desgracia hemos tenido que abrir un par de expedientes que, al final, bueno, pues se han resuelto de manera, pues vamos a decir satisfactoria, pero ahí está para, bueno, pues para lo que haga falta. Dura, por lo que me estás contando, entonces este ciclo no va a ser un consejos vendo, pero para mí no tengo. O sea, primero lo habéis experimentado en carne propia en el centro y ahora ya lo vais a invertir. Eso es, eso es. Además, te puedo decir, como, bueno, que hay mucha gente, aparte de la familia a la que corresponde, el ciclo de servicios socioculturales y a la comunidad, hay mucha gente en el centro, muy concienciada, que ha metido muchas horas y que está trabajando mucho en favor de todo esto. Entonces, vamos, es un ciclo que va a tener éxito garantizado y que la persona que viene se va a encontrar con, bueno, con mucho respaldo por todos los lados. No es un ciclo nuevo que de repente cae aquí y que no sabemos ni cómo vamos a dar ni qué vamos a hacer. Y a aquellos que estén escuchando esta entrevista y ahora les parezca interesante, ¿qué tienen que hacer para matricularse en este nuevo ciclo? Bueno, pues el plazo de prematrícula está abierto ahora hasta el 19 de junio, si no me equivoco. Entonces, tienen que entrar en la página web, pedir cita previa, para venir aquí a hacer los trámites de la prescripción. Y, bueno, esperemos que la gente que vea esto se pueda animar y, nada, que se anime, nos vemos en septiembre. Hay primero una preinscripción y después una matrícula. Se tienen que preinscribir ahora y luego matricularse. Bueno, pues que tengáis mucha suerte formando a los futuros profesionales de la igualdad de géneros. ¡Qué ricas, Jó. Soy I. Millásquer.